Puente Golgante Chihuahua ¿Listo para ti? No se ve nada ¿Eh? Pues unas piedras ¿Qué es? ¿Los vamos al revés? ¿Qué es? ¿Los vamos al revés? ¿Los vamos al revés? ¿Los vamos al revés? ¿Por aquí subieron a entrar? ¿Ustedes? Ah, ok, gracias Puente Colgante Puente Colgante ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una sola ¿Dónde está? Es una sola ¿La pasada o qué? Tienes que terminar ahí No, pues nunca aquí nos van a encontrar No, no van a terminar Pásale Vele pasando Camínenle Yo voy a pasar si no pasa esto A ver A ver Muévalo, muévalo, muévalo Puente Colgante Puente Colgante ¿Pensé que se movía más? ¿Pensé que se movía más? No, no, no No, no ¡No, no! Están chinde No, 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 no Sí, lo oye Sí, lo oye No, no, no No, no, no Oye, voour No, no, no No, no, no Viene para abajo ¿Qué? Lo malo es que no se mira casi nada Este está la ficha Esta muy Antes estábamos más Más emocionante Cuando estaba diferente Es que la brisa no hace que se haya... Deja que pase. ¿Cuánto? 50 metros. Ah, los baños. Yo pensé que era de profundidad. Ah, los baños. Ah, los baños. ¿Y si las lanzas, Felipe? ¿Cuáles? Ah, sí me gustaron. Pero, pues... Ah. Yo pensé que los bastones. A mí me gustaban los bastones. Ah, los ganas de comprarme uno. Pero, ¿cómo no los voy a llevar? ¿Cómo me lo llevaría? ¿Cómo me lo llevaría? ¿Cómo me lo llevaría? ¿Ya? ¿Ya? Voy a hacer el voladero y la firma que me quedó ahí. ¿Qué pasa? 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 Sí, foto yo. Pero. A ponte, pues. A ponte, pues. A ponte. Atrás de la brisa. ¿Atrás de la brisa? y 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 no se ve el puente colgante y 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 voy a pasar y como no se alcanza a ver verdad pero si volteas para abajo está bien cuánto habrá de profundidad sí cuánto habrá lástima que no diga cuánto cuánto es de profundo cuánto tiene de profundidad pensé que se movía más feo pero no doscientos cuarenta y tres metros de profundidad doscientos cuarenta y tres metros de profundidad el volcán allá en el que estamos nosotros mide como doscientos setenta lo que subimos y y y y y y y y y